Bueno, lo que le decía a vuestra compañera, con una sensación desagradable, es una sensación que realmente odio, esta de cuando te pasa algo, que por suerte o por desgracia, bueno, lo que sea, me ha pasado otras veces y es una sensación, ahora cuando entraba aquí el bivac, una sensación súper desagradable, pero es parte del juego, es parte del deporte, es lo que tiene esto, y se tiene que aceptar, y yo creo que con tantos años corriendo este tipo de carreras y aprendes a aceptarlo, y ya está, un poco triste para el equipo, aparte mi compañero ha volcado, o sea que es un mal día para nosotros, pero es parte de esto, es parte del juego, es parte del Dakar, de las carreras, y en la vida os puedo asegurar que hay cosas mucho más importantes. ¿Qué balance haces esta primera semana? Para mí muy positivo, muy positivo, ha sido muy bueno, realmente, como os dije desde el inicio, para mí era, todo lo que vendría a partir de ahora es bonus, es victoria, es algo agradable, aunque haya situaciones de estas, yo creo que nosotros hemos hecho una carrera muy sólida, muy compleja, os aseguro que hemos nacido fácil algunas situaciones, el equipo ha aprendido mucho, o sea, yo creo que en un futuro valoraremos mucho este año, la inteligencia también del equipo de venir aquí con un proyecto como este para aprender, esto no es fácil encontrarlo hoy en día, por tanto, valorar mucho esto por parte de Ford Performance Gym Sport, y positivo, positivo y contentos. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Se puede saber? Cuando, en un rato os lo diré, sabremos la data, pero está claro que es un problema grave de motor, muy grave, sí, porque si no, no estaríamos aquí, os lo aseguro, por tanto, es un problema muy grave de motor, que la única solución es cambiar el motor para seguir, y es lo que vamos a hacer ahora, para mañana seguir aprendiendo, haciendo kilómetros y terminando este Dakar de otra forma, pero al final terminándolo. Pero es parte de este juego, ¿no? Esta sensación desagradable que tengo ahora, que me hace mucha rabia porque la he tenido otras veces y no me gusta nada, pero ya lo sabemos que puede pasar, por tanto, esto tiene estas... La vida en momentos, y el Dakar lo sabéis todos, ¿eh? O sea, hay un momento aquí que es súper duro la carrera, que te pone firmes en un minuto, ¿no? Por tanto, es lo que ha pasado y no me ha hecho más que esto. Gracias. 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 Gracias.